Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo vídeo de La Pluma y la Espada. Volvemos con la novela histórica, con las reseñas de novela histórica, y hoy vamos con El Fuego de Bronce, de Jesús Villanueva Jiménez. El Fuego de Bronce, que es un libro ambientado en las Islas Canarias a finales del siglo XVIII, y concretamente basado en el ataque inglés del famoso almirante Nelson a la isla de Tenerife. El ataque británico fallido a Tenerife, llevado a cabo por el famoso Nelson, el vencedor de la batalla de Trafalgar. Esta novela trata supuestamente estos hechos, pero trata muchas más cosas. Es una novela que me ha gustado bastante, muy costumbrista, como veremos ahora, y se nota claramente el amor del autor por las Islas Canarias. Entonces, nada, voy a hablaros un poquito del Fuego de Bronce. ¿En qué consiste este libro? Bueno, pues este libro tiene como principal protagonista al joven Fermín, que es un chico así joven, de la isla de Las Palmas, que bueno, por unas ciertas reyertas con otro muchacho de su pueblo o algo así, pues tiene que escapar a Tenerife, a la isla vecina. Escapa a Tenerife y allí no conoce a nadie, está un poco perdido, tiene bastantes problemas. Además, de distinto tipo. Y bueno, pues se acaba siendo muy amigo de Damián. Damián es otro chico un poco mayor, que vive en una humilde casa de campo, allí en Tenerife. Y bueno, pues él y su familia acogen a Fermín, como si fuera uno de los suyos. Y se va forjando ahí una amistad bastante peculiar entre Fermín y Damián. Damián lo trata como si fuera una especie de hermano pequeño adoptivo. Damián hay que decir que es, como se suele decir, más bruto que un arado. Es bruto y simple, pero bastante noble, ¿vale? Como muchos de los personajes que aparecen en esta novela. ¿Qué más personajes hay? Pues bueno, hay algún personaje secundario interesante, aparte de Fermín y Damián. Pues por ejemplo, la posadera Carmita, el soldado y poeta Juan Diego. O la joven y bella Pilar, de la que Fermín está bastante enamorado. El libro es largo y tiene un desarrollo bastante lento, ¿vale? De hecho, hay bastantes escenas que me han parecido como de relleno, ¿no? Quizás hay... Sí, hay cosas que no son tan tan relevantes. Quizás la novela se hace un poquito larga de más en algún momento. Lo cual no quiere decir que no esté bien, ¿eh? Para nada. Es muy costumbrista. Se hace mucho hincapié en el lenguaje canario, en las costumbres tradicionales de las islas, ¿no? Como ponen ahí un relato de la gente del pueblo, un relato quizás romantizado, ¿no? De la gente... Sí, de esa gente de pueblo, de las islas canarias, que bueno, aparece como gente muy simple y muy analfabeta en muchos casos, pero con una gran nobleza, con una gran nobleza de carácter. Entonces, bueno, es un, como ya he dicho, un costumbrismo canario un poco romantizado, pero que está bastante bien. Bien, luego, en cuanto al ataque inglés en sí, que es, se supone, el principal hecho del que trata esta novela, en cuanto a esas escenas de acción, al ataque inglés, pues bueno, está bien recreado y está... Sí, y es bastante interesante. Históricamente se nota que está trabajado y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que, hombre, siendo una novela supuestamente ambientada en el ataque inglés a Tenerife, siendo este supuestamente el hecho principal, la verdad es que no ocupa tanto espacio dentro de lo que es la novela y, como ya he dicho, se alarga mucho con escenas un poquito más, digamos, de rutina, ¿no? Escenas más rutinarias. Es un poquito la pequeña crítica que le puedo hacer. Pero bueno, en general, la novela me gustó. Entonces, bueno, es un poco el encanto de enseñarnos las costumbras de la isla y demás y ver cómo personajes, digamos, más pueblerinos, más sencillos, pues se ven convertidos de la noche a la mañana por exigencias del guión, de la invasión británica y demás, pues de pueblerinos a soldados, ¿no? Improvisadamente. Entonces, bueno, la verdad que el libro me gustó. Ha sido un libro largo, pero no aburrido, la verdad. Le haría esa pequeña crítica que comenté antes, pero bueno, en general me ha gustado. Entonces, nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Darle like si os ha gustado. Suscribiros para más contenido. Y recordad que tenéis los enlaces ahí abajo a todo mi blog y mi material, www.loprimerespada.es Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.